No creí que iba a salir la esmeralda aquí Bueno, ya está muerto No sabía que la esmeralda iba a salir aquí Ok, eso está chido Hijo de puta, güey Tengo que poner unos bloques por aquí Cúrate, cúrate rápido La esmeralda obviamente no nos va a servir para materiales Y eso nos está acabando el alimento Ok, ya llevamos casi media hora de grabación Vamos a llevarnos... Necesitamos ponernos un... Vamos a hacer el estilo Fortnite, chinga Vamos a tener que ponernos una barrera Para que no nos siga pegando el pinche la flecha Ah, ya se fue Es que esto ya seguía Bueno, tenemos esta madre Y colocamos otra flecha aquí De que hay agüita Y obviamente nos vamos a llevar el esmeralda A manera que se puede perforar con un pico de hierro Es un objeto mejor para recoger esmeraldas No tiene mucha utilidad Y nada más nos dieron una maldita esmeralda Pues activamos de todo un poco, eh ¿Dónde se habrá ido el puto esqueleto? Ahí está Ahorita vamos a ir para abajo Diablos ¿Más oro? Oh, sí Oro Perfecto Cabrón, escuché un zombie por aquí cerca Sería muy triste Muy triste que nos chingaran O me explotara un creeper acá Y se perdiera todo lo que ya llevamos Sería una mamada A ver Eh Ay cabrón Puta Es el lago de mierda Quítate, estorbo Otro zombie Un creeper, ve Lo que me faltaba Ok, este me está pareciendo ya un poco un laberinto A ver, vamos de este lado ¿Qué encontramos por aquí? Otro zombie Muérete, muérete, muérete Aquí creo que no he ido a visitar por acá A ver, ¿qué encontramos? Nada, güey Nada, nada Pura basura aquí Ah, mierda Bueno Quítate No estorbas Veamos Acá abajo La occidiana, ¿cierto? Aquí ya habíamos picado Charos, ¿ahora qué hacemos? Es que ya han encontrado más diamantes ¿Dónde demonios te podemos encontrar más? A ver Es que yo no me voy a ir nada más con este poquito de material A la verga, güey Vete a la mierda, güey ¿Qué es esto, un creeper? Ok Explota Uf, sí me afectó, hijo de puta, güey Hijo de cabrón Se mamó Más hierro Fue en la lava Es que esta cueva está inmensa Y muy difícil de explorar Me da miedo que uno de estos me llegue a caer en la lava Y vale, voy a pegar todas mis cositas que llevo Vamos a hacer más antorchas Ok Escucha mucha lava aquí ¿Qué es esto? Oh, mierda ¿Otro zombie? Vale, madre A ver Uh, dejó una zanahoria Eh, ya llevamos 10 huesitos, 6 flechas, está bien Yo creo que hay que bajar una flecha por aquí No, no, esta no La, el arco, perdón El arco Y subimos una de esta madre aquí Y bajamos esto de piedra para podernos apoyar Y subimos Eh Vamos a comernos de una vez estas mierdas Ahí está, ya tenemos aunque sea uno de zanahoria Colocamos esto acá Ah, esto está muy cabrón Está muy inmenso esto, eh A ver Ah, qué pendejo Ah, chinga No hay nada No hay nada Vamos a llevarnos más este hierro No puedo creer que nada más haya encontrado dos malditos, este, diamantes Nada más Es muy triste Bueno, que lo positivo es que nos dieron un logro también, ¿no? Pero, chas, nos da más dos Quería picar una vez la oxígena para poder ir a viajar a lo que es el inframundo Ah, está muy grande esta cueva Y aquí suena muy... Que puedo estuparnos con más, este, lava El hierro Ay, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? ¿Salimos? Estamos bajando por aquí Ok Oh, mierda ¿Dónde están disparando? No veo Ay, cabrón Hijo de puta ¿Dónde está disparando? Hijo de perra, güey No sé a dónde está disparando ¿Y si nos matemos de este lado? ¿A qué encontramos aquí? Acabamos esto Ah, es un zombie Zombie, zombie aldeano Ok, aquí no hemos explorado Vamos a visitar aquí Oh, ese parece interesante A ver A ver qué encontramos por aquí Ya no vamos a encontrar ni un spawn, ¿eh? Ay, cabrón Está muy oscuro aquí Ay, cabrón Da miedo Da miedo Nada Nada Nada, ok Nada, nada, nada Vamos a rezarnos del otro lado Ahí siento que sí había algo A ver Vi oro, creo Sí, sí es oro, papá Es oro Ahora da huevo Ahí está Bien, vamos a recolectar ese oro Una vez Algo sí Sí que nos llevamos un buen Un buen de estas de exploración Que llevamos aquí Es oro y hierro, güey Oro y hierro Si nos llevamos demasiado Y hay piedra rojiza Cierto Ya lo he estado olvidando Mira, aquí hay más piedra rojiza Vamos a tener cuidado Porque luego aparece pegado aquí la lava No, nada Eh, verga, güey Ya no tengo este Madre, yo haré más este Bueno, vamos a creer más este Más de esta madre Ahí está, ahora sí Nos llevamos esto Más piedra rojiza Esto me parece buena señal, eh Me parece muy buena señal Siento que vamos a encontrar Más diamante aquí Ahí está Ah, mira nomás Este sitio está bueno Siento que sí vamos a encontrar Algo muy bueno A ver Así que tener cuidado Que nos topemos con un creeper Tenemos piedra rojiza En la occidiana Chinga Nada Nada de nada, güey A ver, si picamos acá A ver Diamante Esto nos va a parecer diamante Chinga Ya nos acabó Igual ya llenamos Tres de piedra rojiza, güey Yo aquí tomemos las semillas De betabel Diamante Necesito diamante, chicos Diamantes Puta ¿De dónde? Ay, puto, güey También tengo flechas, puto Tómala Tómala Tómala, cabrón Bien, vamos a comer Estas zanahorias Estas vamos a llenar vida Y... Tenemos cordero Bueno, se pone una de zombie Nos va a hacer daño, sí Pero... Por lo menos es para llenar sangre ¿Otro? Puta, güey Rápido, rápido Rápido, rápido Uf Que si nos chinga, güey Llega sangre, llena sangre Llega sangre Eh... Voy a colocar esta madre Ahí está Ok, ya se calmaron las aguas Este es el occidiana, chinga Y para ayudarnos Pues hay que tener que Quedarnos un pico de diamante Que, pues No es suficiente Con lo que no hemos encontrado Hasta el momento Que son dos míseros diamantes Así que necesitamos Buscar más diamante Pero no nos va a ser Tarea fácil No, 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 no No va a ser tarea fácil Es que era ¿Cuánto nos va a tardar Por picar uno de estos? Vamos a ver Vamos a hacer un conteo Se va a destruir mi pico Antes de que se llegue a picar uno de estos Y creo que se va a destruir Creo que se va a destruir esta madre La occidiana ¿Cuánto va a tardar en picar uno malito? La occidiana Con el diamante También se tarda Pero no tanto Creo que ni lo va a poder picar Ya ni me acuerdo Si lo pica o no No, se va a tardar un huevo No, no voy a perder mi tiempo aquí A ver, entonces ¿Qué hacemos? A ver, buscamos aquí A las orillas Mira Dale madre A ver, ponemos otro pico Ah, yo no tengo pico Verde, güey Vamos a salir entonces A ver ¿Dónde estamos? Ok Mejor sería subir desde aquí A la superficie A ver Vamos a comernos más Bueno, vamos a saltar Y picamos Ah, que no puedo picar Vale, verga, güey Entonces como A ver Vamos a crearnos algo Otro piquito A ver si nos alcanza para otro pico Mesa de crackteo Bueno, tenemos el de piedra Vamos a llevar el de piedra Dos de piedra, chinga Una vez Cortamos esto Y ya Ay cabrón No voy a tener que No caerme Lo que yo espero Es que no me vaya a caer Lava encima Ahí está Sigamos subiendo La verdad Qué triste Que no hemos encontrado Lo suficiente De diamante Para poder Este Pues seguir Este Recolectando Para poder crear Nuestra herramienta Ideal Para poder obtener La oxidiana Qué feo Creo que no nos caiga Lava encima Si no Ok Abrí un agujero Por ahí Ok Ok Qué pendejo Ahí está ¿Dónde salí? ¿Dónde salí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A la Verde Otra vez tú Como jodes A la Verga Son dos Me va a matar 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 caso esto casi me mata pero que vamos a tener que comer algo normal porque esto no me ayuda mucho no me está esté subiendo la sangre rápido hay que brocheca en el cordero si me mata y vamos a perder todo esto todo esto lo pone como un escudo aquí tipo forna y chinga aquí así para que no nos caigan mierda wey estuvo muy cerca un flechazo creo yo y si nos mataba con esto carga carga cargan corazones un creeper vale verga verga wey maldito creeper no van a dejar en paz no esto suena que estamos cerca de otro puto arquero más hierro la salida wey ahí está la salida perfecto vámonos bien ya salimos no o no un tronco de árbol ok estamos cerca yo hacia que está que está que está que está la salida bien es que buena exploración del talla es que hubiera querido más 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 para poder este encontrar diamantitos es la misma cueva wey hoy tiene que buscar a otra cueva lejana y es de día vamos a dejar todo lo que recolectamos no sé que lo vayas a perder y eso no 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 va a ser bueno a ver listo carne listo carne eh dejamos esta madre no echamos la carne que dejamos cuero que dejamos que dejamos que dejamos híjoles no hubiera sacrificado a la vaquita tengo un plan a ver vamos creyendo esto ah mmm 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 verga como me llevo esto no puedo llevarme este cuero vamos a tener que irnos así donde viernes salimos estamos muy retirados adiós espada hace por los otros dos cueros que dejamos ahí no sé dónde madres salimos a ver están los dos cueritos es el mapa vamos estamos retirados eh bastante retirados un caballo ahí chau los putos dos diamantes que tristeza me cae ya quedo más diamantitos era una buena zona para recolectar diamantes pero no puedo creer que era más dos malditos diamantes me cae que si estoy un poquito enojado a la madre saben que no me voy a arriesgar ahorita no me voy a arriesgar necesito regresar y dejar todo lo que ya he recolectado y ya vemos después que pedo porque la neta si recolectamos bastantes cositas buenas que nos van a ir a un futuro cuando creemos este pociones no sé este más herramientas armaduras y la neta no quiero perderlo si hay que ser ambiciosos pero no tanto si no luego demasiada ambición nos hace perder todo lo que ya tienes y esto nos va a servir vente vamos a cacharlo necesitamos un compañero un nuevo Rocky Rocky ahí está vente con nosotros ya eres de nuestro niña otro dos vamos a llamarle Rocco Rocky Rocco papis otro wey porque no un tercero logró líder de la manada de la manada perdón amistad con cinco lobos wey ¿dónde vas? quiero que seas de mi mi compadre ya somos tres papá somos tres perfecto una manada de lobos ah que no me puede llevar la caña qué es esta música me pone bien nervioso me tiene que dejar eso donde está nuestra casa ya lo perdí no sé si nos alejamos muchísimo del de la casa a ver es que ni me acuerdo ni tengo idea de donde salí eh a ver subimos mi puta idea mi chero que me la dio ok esta zona está chida igual para picar ok ya estamos cerca ya vi por donde estamos más o menos ahí está la mansión vamos lobitos ya tenemos tres lobitos es bueno tal vez si puedo poner el nombre a uno a dos a ver si dependiendo de cuantas etiquetas tengamos bueno una de estas exploraciones estuvo más o menos yo esperaba más diamantitos pero ya bien mala suerte vamos a dejar vamos a dejar va que no puedo abrir esto ok eh bien vamos a dejar esto eh lo que no necesitemos lo bajamos la grava no nos sirve subimos esto la arena tampoco bueno la arena se sirve para los vidrios por un momento si eh oro lo subimos arriba y hacemos treinta de tantos más este hierro ahí está vamos a cocinar este hierro eh colocamos la mitad no mierda ahí está eh que más que más este pólvora la pizlazuli de veras este dejamos que que nos llevamos aquí ta 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 esta mierda granito dejamos la pizlazuli este que más que más otra cosa ah el diamante que vamos a dejar si es cierto el diamante es que el diamante mira a ver cuánto me pide para hacer un pico de tres diamantes verdad es por un maldito diamante ya puede crear una a ver aquí si me alcanza para un pico a ver para un hacha tres igual me pide tres esto para que me sirve wey no a ver la espada ok para la espada si me alcanza wey híjoles pero mil veces el pico porque ahorita requiero para poder este recolectar lo que es la oxidiana eh veamos este dejamos carboncito que más llevamos que que deja ah vamos a dejar más de esta mierda eh ta 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 cuero dejamos cuero azúcar eh etiqueta ah no te voy chavos ahorita voy aguanteme aguanteme déjame acabo el capítulo si no va a estar un cabrón eh llevamos esto tenemos un chingo de piedra rojiza que otra cosa nos llevamos este el pollito no el pollito que iba con mucho espacio dejamos esto eh 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 que que dejamos alfombra marrón que raro eh esta madre los diamantes los dejamos de una vez no se que más me puedo llevar a ver vamos a ponerle el nombre a los perritos ya va a anochecer esto a ver ahora tienes una etiqueta una vez que le hagas nombrado al yunque podrás hacer que? nombrado en el yunque? oh puta madre es un yunque wey me lleva a ver vamos a dormir no puedo dormir todavía puta a ver me acuerdo que a ver dice la sueltan los endermans cuando mueren cuando se lanza el jugador se le teletransporta a la posición donde cae la perla del nerke pero pierde parte de la salud mmm que supone que estas madres este te ubican donde esta el portal creo yo si era una lástima que yo perdiera esas madres cuando llego a buscar la puta al portal ya esta vamos a dormir una vez ok ya esta eh perfecto nos llevamos este mas 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 carboncito dijeron que en el yunque no? vamos a ver necesitamos crear un yunque y creo que hay que pendejo el yunque vamos a poder conseguir creandolo desde aca a ver donde esta el yunque 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 no me acuerdo por donde ubicarlo wey a ver no donde donde busco el yunque a ver creo que es aca no? aqui esta me pide 4 de hierro ok esta muy costoso crear esto eh eh ya veo ya estoy viendo que es lo que pide veamos este va a estar un poco complicado crear esto a ver me pide 3 bloques de hierro a ver como los bloques? como los creo bloques? a ver ay acuérdate acuérdate es que no tanto tiempo que no juego a esta madre y se me olvido como ok creo que es aca ah bloques de púrpura magna y framundo aqui esta bloques de hierro 1 2 3 ok a la verga wey si pide un chingo de hierro lo bueno que recolecte es suficientes eh bien vamos a ver le damos esto quedamos el pochito ahí y vamos a poner el bloque por aca ah que tengo que crearlo desde aqui es aca ya esta listo vamos a crear el yunque y tengo que expandirme eh ya no hay mucho lugar aqui ah que la que ponemos aqui yunque se puede usar para reparar las herramientas y armaduras ahi esta en interfaz del yunque se podrás cambiar nombres reparar y aplicar hechizos o armas o armaduras o herramientas a cambio de niveles de experiencia para empezar a trabajar sobre un objeto colócalo en el primer espacio que vamos a ver cuando coloques la materia prima correcta en el segundo espacio ejemplo lingotes de hierro para una espada de hierro dañada la reparación sugerida aparecerá en el espacio de salida también puedes colocar un segundo objeto identico al segundo espacio para combinar ambos objetos para hechizar los objetos sobre el yunque coloco un libro de encantamientos en el segundo espacio el numero de niveles de experiencia que costará el trabajo se muestra abajo del espacio de salida si no tienes suficientes niveles de experiencia no podrás completar la reparación puedes cambiar el nombre de un objeto editando el nombre que aparece en el cuadro de texto encoger el objeto reparado consumirá los dos objetos utilizados por el yunque reducirá el nivel de experiencia en la cantidad establecida pues bien ya ya vamos entendiendo vamos a colocar la primera etiqueta nada mas una no? porque me puso dos aquí ahi esta uno Rocky, vamos a poner la Rocky Rocky hay pendejo es Rocky aquí, ahi esta ya esta eh, cuesta de hechizo uno y ya esta no? listo vamos a poner el nombre de Rocky a ver Rocky eh, tu vas a ser primero ya, ya el tiene nombre de Rocky je vamos a poner el nombre de otro no? vamos a poner a Rocco wey vamos a poner a Rocco wey ponemos quitamos mmmm nada, mejor le ponemos Crash como mi juego favorito del Xbox, del Playstation 1 no? Crash el marsupial Bandicoot y ya esta, listo listo bien, ya tenemos al segundo el tercero pues ya no me alcanza, ya no tengo mas etiquetas así que perfecto, ya tenemos a dos el tercero va a tener que esperar, así que ni pedo eh, bien, ya estan los nombrecitos eh, que falta por hacer, de veras, se va a estar acabando la armadura también vamos a llevarnos mas, hijoles, ya no tengo mucho hierro, vamos a llevarnos mas hierro pochito y vamos a quemar mas, bien, que, que mas necesito a llevar, este, ok, de veras, pues zanahorias, necesitamos mas zanahorias bien es que las zanahorias son las que mas ocupo ahi esta zanahorias mmmm me había confundido ya puse mitad de trigo y mitad de esta madre mmmm mmmm ya esta eh, yunque no se como no lo puedo llevar si sea bueno y dejarlo aquí ehh, no, pues lo lo dejo ahí espero que no lo destruyan vamos a crear pico de hierro ahi esta, pico de hierro creo que es con eso suficiente, no? salte, crash, salte, 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 salte ya vamos carne suficiente, alimento para los perros y ya hierro, necesito llevar mas no las armaduras se me van a acabar no 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 pues bien, creo que aquí lo vamos a dejar así que lo vamos a dejar el primer capítulo y luego lo seguimos al siguiente ya se nos hizo una hora aquí con los este capítulo así que vamos a dar un pequeño corte y luego vamos a dar a la siguiente capítulo así que gracias chicos si les gusto el video dejen su like comenten unos consejos que me quieran dar para buscar diamante rápido que es lo que necesito diamante porque ya la oxidiana ya esta hecha necesito el diamante para poder picarla y obviamente para la armadura y las demás herramientas necesarias y pues también si les gusto dejen su like suscríbanse si no quieren perderse los próximos capítulos y compartan que es muy importante a sus redes sociales y pues sería todo gente así que me despido de su video rockstar y nos vemos en live bye